Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y Sungkyu de Infinite reveló la vida después de los militares Y los planes para el futuro en la entrevista The Star Sungkyu de Infinite tuvo la oportunidad de sentarse con la revista Y hablar acerca de su tiempo fuera de la industria Sin dejar de cumplir su servicio militar de dos años Tuve una entrevista en profundidad con la compañía Y contó a los fanáticos sobre su tiempo fuera del centro de atención ¿Algo que te gustaría decir a los otros miembros que aún están en el ejército? Me mantengo en contacto con los miembros Siempre respondo cualquier pregunta que los otros miembros puedan tener Mientras están en el ejército Sé que posiblemente están teniendo dificultades en el ejército Nuestros miembros ya no son realmente jóvenes Todos hemos estado bailando a una edad temprana Por lo que nuestros tobillos y rodillas no son tan geniales Espero que sean saludables sin algunos aspectos me siento mal por ellos Pero espero que puedan superar todo esto de una manera positiva Y terminar su deber Para ser sincero realmente los extraño Durante mi concierto Eunhyun y Sungkyung vinieron y fue muy divertido Me llevo de vuelta a los viejos tiempos Cuando todos charlábamos juntos en la sala de espera Los extraño incluso ahora mismo Sungkyung sigue preguntándome cosas mientras estaba en el ejército Y desearía que dejara de preguntarme Él es el más alto en rango Así que estoy seguro De que estaría bien ¿Actualmente estás promocionando por tu cuenta? ¿Hay algún momento que te sientas vacío? Ya no tengo con quién hablar en la sala de espera Cuando estoy con mis miembros Siempre nos burlamos unos de otros Nos molestamos unos a otros Y a veces incluso peleamos unos con otros Siempre ruidoso Cuando éramos más jóvenes estaba triste Porque a veces nos lastimábamos con nuestra honestidad Los otros miembros posiblemente también estén de acuerdo con esto Ahora se lo extraño esos días Parece que todos los miembros son realmente cercanos Estamos cerca Somos capaces De disuadirnos Porque estamos tan cerca Recientemente comí comida Con Myunsu Y nos reímos mucho Hablando del pasado Ambos estaríamos haciendo nuestros horarios Y uno de nosotros sería como Tu sal Y pelearíamos Esperamos volver todos al grupo pronto Hace poco vi un programa de televisión Con Zed Skies Y estuvieron peleando todo el tiempo Realmente podría relacionarme con eso Mientras estaba grabando Le pregunté a Eun Ji Won Y él dijo Honestamente no nos mantendremos en contacto mucho Pero si nos encontramos de repente Hablamos tanto Que ni siquiera sabemos cuánto tiempo ha pasado Todavía luchamos Pero nos sentimos cómodos con eso También estoy muy cómodo con mis miembros ¿Pasaste tus 20 años como Infinite? ¿Cómo describes tus 20 años? Pasé mis 20 años enteros promocionando con Infinite Cuando era más joven siempre pensaba No te arrepientas del pasado Pero ahora pienso Debería haber disfrutado más el momento Durante nuestra gira mundial estábamos fuera del país Durante un año y seis meses Habría tenido una experiencia más agradable Si hubiera pensado Está bien cometes errores No tienes que ser perfecto Tenía esa mentalidad en ese momento De que nunca podría cometer un error Y que las presiones de ser un líder No me permitirían disfrutar lo que estaba haciendo En esos días que cometí errores No salía y me quedaba adentro Y volví a mirar mis errores una y otra vez Fui demasiado duro conmigo mismo Cuando pienso en esos momentos Estoy un poco triste Pero esos fueron algunos de mis momentos más brillantes Ahora quiero dedicarme un tiempo ¿Dónde te ves dentro de 10 años? No lo sé Lo que pensé que estaría haciendo ahora Cuando tenga 20 años Es similar Pero no puedo entender Lo que estaría haciendo a los 40 ¿Estarías casado? ¿Estarías en el escenario? ¿Estarías haciendo otra cosa? Me he dado cuenta de que en algún momento Llegará un momento crucial Siempre quise algún tipo de cambio A medida que pasaban los 20 a 30 Posiblemente estaré pensando lo mismo Dentro de 10 años Pero sí espero seguir actuando en el escenario Esperemos ver al grupo en escena muy pronto ¿O tú qué opinas? Eimino y King Goe-Un Tienen el primer encuentro intrigante En The King Eternal Monarch El próximo drama de SBS The King Eternal Monarch Ha revelado imágenes del primer encuentro de Eimino Con King Goe-Un El drama es un romance de fantasía Que tiene lugar En los dos universos paralelos de Corea Siendo un imperio y un país democrático Siendo la historia del emperador Lee-Gong y Min-No Y el detective Jung Tae-Wul King Goe-Un Mientras trabajan juntos Para evitar una crisis Las nuevas imágenes muestran Los momentos previos Donde Lee-Gong De repente abraza A Jung Tae-Wul En su primer encuentro Lee-Gong aparece en el centro de la ciudad En un caballo blanco Sorprendiendo a todos Y cuando se encuentra Con Jung Tae-Wul Le da una mirada en el ante Y luego la abraza Una fuente de Hua Andam Pictures Dijo Min-No y King Goe-Un Son expertos en romance Capaces de transmitir Tantas emociones y palabras Solo a través de sus ojos Por favor esperen El increíble potencial De Min-No Y King Goe-Un Quienes son los primeros Actores principales En trabajar con la escritora Kine-Un-Suk Por segunda vez De King Eternal Monarch Se emitirá en abril Como el seguimiento de Jena E Ituk de Super Junior Comparte la historia Del álbum firmado de BTS Que recibió a través De la mamá de J-Hope Ituk de Super Junior Recientemente compartió Una foto De un álbum firmado de BTS Que recibió la mamá de J-Hope Previamente Ituk compartió una historia En Ask You Anything Sobre cómo se hizo Más cercano A los padres de J-Hope Después de una reunión casual En su publicación de Instagram Ituk dijo En una serie de hashtags Mi buen vecino J-Hope De BTS J-Hope dijo Que quería darme Un CD firmado Pero nuestros horarios No coincidían Así que obtuve Este CD De la madre de Joby Así que puse Un nuevo libro de cocina Y un difusor En la bolsa Que me había dado Lo dejé en la oficina De seguridad En su casa Y lo contacté Él le dijo A la madre de J-Hope Gracias por cuidarme siempre Y Joby es tan sincero Y amable Es el mejor Ituk agregó Que le dijo a J-Hope Y a su madre Con anticipación Sobre la publicación De la foto en Instagram Y dijo Voy a alentar Sus promociones En el futuro Y a la madre de J-Hope Espero que se mantenga saludable El CD firmado De BTS Dice A Teokuki Heung Heung Este es BTS Nuestro álbum Ha salido Así que te estamos saludando Gracias por ser siempre bueno Con tus hermanos Jóvenes menores Siempre estamos inspirados Por las promociones De Super Junior Y también estamos trabajando duro Mantente saludable siempre Y por favor Escucha mucho nuestro álbum Y Jin de BTS Muestra apoyo A J-Hope En su drama Memories Jin de BTS Animó a J-Hope En su nuevo drama Con un significativo regalo El 26 de marzo J-Hope subió una foto De él Con un camión de café De regalo A Jin En la pancarta grande Dice La estrella mundial Jin de BTS Dedica esto al gran actor J-Hope En su publicación de Instagram J-Hope J-Hope también escribió A la estrella mundial Jin Disfrutará el café Del gran actor J-Hope Actualmente Episodio del 27 de marzo Twice y Super M Han pospuesto sus conciertos En el Tokyo Dome Con la epidemia del corona En curso Muchos grupos de idols Han optado por cancelar O posponer sus conciertos Y giras Y parece que Twice y Super M Son los siguientes El grupo de chicas De JYP Entertainment Twice Organizará su Twice World Tour 2019 Toyslites en Japón Del 15 al 16 de abril En Tokyo Dome Después de posponer Los conciertos De marzo pasado Pero pospondrán Sus conciertos De abril Una vez más Hasta después El grupo proyecto De S-M Entertainment Super M También tenía programado Celebrar un concierto Super M We Are The Future Live In Japan Esto en Tokyo Dome El 23 de abril Pero el concierto Se suspenderá Para dar prioridad A la salud Y seguridad De los espectadores Artistas y funcionarios Estén atentos A más actualizaciones De Twice Y Super M Y los internautas Elogian las increíbles Imágenes de V The BTS V The BTS Ha provocado una discusión Sobre sus imágenes Una vez más Después de aparecer En el set de filmación Del drama De 81 Class V estaba allí Para apoyar A su buen amigo Parcio Jun Pero resulta Que su aparición Ha comenzado Otra discusión Sobre sus hermosas imágenes Una vez más Una publicación popular En el foro de la comunidad Compartió una foto Que V tomó Con uno de sus miembros Del personal Y ha recibido mucha atención Los internautas Han estado comentando Furiosamente Afirmando ¿Esa es su cara desnuda? Se ve tan dulce Que aún es más guapo Mi corazón late tanto Se ve muy bien Wow Esa diferencia de tamaño Es muy agradable ¿Tú qué opinas sobre esto? Y los internautas Elogian a J-Hope The BTS Por su limpieza Y personalidad ordenada J-Hope The BTS Está recibiendo elogios Por su personalidad ordenada Una publicación Del foro de la comunidad De recientemente popular Ha detallado Todos los signos De la personalidad Increíblemente limpia E higiénica de J-Hope Con imágenes Y subtítulos como Mira la preparación Legendaria de la cama Esos ángulos agudos De pliegues de la manta La cama en la parte superior Es de J-Hope No quería ensuciar el set Derramando jugo de sandía Y semillas Por todo el lugar Así que está comiendo Solo frente al fregadero Ni un zapato Fuera del lugar Los internautas Han estado replicando Diciendo Realmente me gusta Su tipo de personalidad Se nota al instante Que J-Hope está bien Me he enamorado de él Una vez más Es tan lindo y guapo Realmente me gusta ¿Tú qué opinas De la limpieza de J-Hope? Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Añón! ¡Suscríbete al canal!